Don Ramón María del Valle en Clán Don Ramón María del Valle en Clán Todos tenemos un secreto que carcome las paredes Todos tenemos cien deseos olvidados en el monte Cármelo Todos quisimos ser valientes pero nadie nace libre y sin miedo Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más y descubrir con el invierno Todo lo que no se ve, todo lo que nos quita el viento Desde el amanecer y desde que no nos hablemos Todos tenemos relaciones acabadas porque nunca lo fueron Todos tenemos soledades vigilando cuando quieren Todos tenemos una lista interminable de penurias o celos Todos caemos nuevamente en la pereza, en el hambre y en el sueño Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo A veces no pensar más y descubrir con el invierno Todo lo que no se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Habrá que pelear con la ansiedad cobijada dentro El día llegará improvisando cual es perventa Dale, 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 más Dale, 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 más Todos tenemos ganas de echar a volar, ganas de vivir viviendo De no pensar más y descubrir con el infierno Todo lo que no se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Todos tenemos ganas de echar a volar Ganas de vivir viviendo Hacen no pensar más y descubrir con el infierno Todo lo que no se ve, todo lo que nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos hablemos Antes del amanecer, antes de que no nos quita el viento Antes del amanecer, antes de que no nos quita el viento